Y esto es La Fiebre del Sabor Te agradezco la manera que me dices que ya no Que conmigo tú no vuelves que lo nuestro terminó Te agradezco las palabras aunque me duela el corazón Que tú ya me has olvidado pero yo todavía no Yo no quise molestarte ese día que te vi No encontraba la manera y por eso te escribí Para decirte lo que sientes aquí dentro del corazón Y al ver este remordimiento es la culpa que yo siento Al saber que te perdí Ya te perdí yo sé que sí y no hay remedio Verte feliz pero sin mí por Dios no puedo Como un tonto al descuidar todo este amor Como me duele saber que de otro es tu corazón Tengo que reconocerlo que lo dices sin rencor Y eso es lo que más me duele porque ya perdí tu amor En un par de mensajes yo te abrí mi corazón Me respondes que es muy tarde Y que debo resignarme que lo nuestro se acabó Ya te perdí yo sé que sí y no hay remedio Verte feliz pero sin mí por Dios no puedo Como un tonto al descuidar todo este amor Cómo me duele saber que de otro es tu corazón Ya te perdí, yo sé que sí y no hay remedio Verte feliz pero sin mí por Dios no puedo Cómo fui tonto al descuidar todo este amor Cómo me duele saber que de otro es tu corazón Cómo me duele saber que de otro es tu corazón Cómo me duele saber que de otro es tu corazón ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!